El siguiente programa es familiar Para todas las edades No contiene escenas de sexo ni violencia Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Zapatoca de mis amores Una oración en mi canto Brotaste maravillosa mi agres de flor de tabaco Morena dulce morena Oh reina de mis ancestros Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Mi sol, mi cielo Eres mi rosa bonita señora del alma Mi sol, mi cielo Viejos taitas que forjaron con tesor mi buena raza Merracos buenos y amores Merracos buenos y honrados Cicateando a la mala maña Por eso es que al Dios del cielo Por eso es que al Dios del cielo Gracias doy todos los días Bienvenidos una vez más queridos televidentes a este submagazín social, cultural y deportivo de TeleZapatoca En esta nueva emisión esperamos que estén al pendiente de la información que les presentaremos a continuación Estos son los temas que a continuación desarrollaremos Programa de desarrollo comunitario en la nota Isagen Experiencias en Panamericano, Isma de artes marciales en Zapatoca Hoy con la profe Mónica, literatura del siglo XVIII Llega a su recta final el cierre de inscripciones para el cuarto reto Clan Gómez Cultivaremos un millón de fragmentos de coral para recuperar, rehabilitar y restaurar 200 hectáreas de arrecife coralino en Colombia Como estrategia para el aumento de la cobertura de coral vivo del país Se intervendrán 12 áreas coralinas que cuentan con stock disponible para la restauración de arrecifes coralinos Facilidades logísticas, personal y organizaciones con experiencia en restauración de arrecifes coralinos Esto será una realidad gracias a 40 nuevos viveros de cuerdas y mesas que serán construidas Para generar 100.000 fragmentos de especies ramificadas Mientras tanto, con la microfragmentación se producirán los otros 900.000 fragmentos de coral Esta estrategia es liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Parques Nacionales Naturales, Conservación Internacional Colombia y Corales de Paz Además, tiene como aliados estratégicos a Coralina, Cardique, Corpamac, Garzucre, Invemar La Fundación Malpelo, Escuelas y Centros de Buceo, Organizaciones no gubernamentales locales y de pescadores artesanales Sembraremos un millón de corales por nuestra biodiversidad Por la salud de nuestros mares y del planeta Por Colombia Poco a poco regresa la cotidianidad a nuestros estilos de vida Las familias y comunidades del Programa de Desarrollo Comunitario no son la excepción Pues hace poco retornaron a sus encuentros presenciales La virtualidad es la herramienta que nos ha permitido durante un largo tiempo Continuar con nuestros procesos y mantener nuestra dinámica de trabajo diaria Sin embargo, retomar los encuentros presenciales seguros Toma gran importancia para las comunidades que quieren avanzar en su desarrollo personal y comunitario Nuevamente estamos convocando a las comunidades, motivándolas a iniciar nuevamente el módulo de formación ciudadana Las motivamos de manera de que dejemos un lado el tema de la virtualidad De que volvamos a encontrarnos, de que volvamos a compartir esos aprendizajes en los encuentros presenciales Estamos aplicando todos los temas de protocolos de bioseguridad En ese momento pues todo cambió, nos tocó adaptarnos Pero bueno, sí, ya pasó eso y ya esperamos ir volviendo poco a poco Porque presencial se le queda a uno más lo que uno aprende En cambio virtual usted lee, 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 pero si no hay quien le explique No, mire, esto es así, esto es así O sea, no es lo mismo Muchas comunidades agradecen su regreso a la presencialidad Y lo demuestran con su participación en cada espacio propuesto Hace mucho rato nos estaban a nosotros proponiendo nuevamente los encuentros presenciales Y ahora que es un hecho, entonces nos lo están demostrando De esta manera, a través del conocimiento, las comunidades le apuestan al desarrollo de sus veredas y localidades La recuperación del COVID-19 es un aspecto del cual se sigue estudiando y aprendiendo Se parte del hecho de la diferencia de síntomas entre una y otra persona Del no presentarlos o del requerir una UCI Es importante destacar que se ha documentado que las personas con comorbilidades cardiovasculares Incluidas hipertensión metabólicas como diabetes, pulmonares, inmunoeficiencias Condiciones como el ser adultos mayores, tener algún factor de riesgo como obesidad o tabaquismo Entre otras variables, cuentan con una mayor posibilidad de requerir hospitalización Ante esto, es importante destacar también que un gran porcentaje de la población diagnosticada Y es la gran mayoría, cursan la enfermedad con cuadro clínico leve Y hay otro grupo que son totalmente asintomáticos La OMS estima que el promedio de duración del virus en el cuerpo es de dos semanas Mientras en Cobaya aparecen los síntomas Al día 7 de iniciado los síntomas, por lo general, es cuando se requiere hospitalización Aproximadamente al día 10 o antes, inicia el compromiso agudo respiratorio Y entre el día 11 y 12, desde iniciado el cuadro clínico, usualmente se ingresa a UCI Algunos estudios indican que el virus puede dejar secuelas en órganos como pulmones, riñón, corazón e hígado Por todo esto, el llamado es a seguir impulsando las medidas de autocuidado y de quienes nos rodean Distanciamiento físico, lavado de manos, limpieza y desinfección de superficies Y el buen uso del tapabocas para evitar enfermarnos y así detener la progresión de esta pandemia Dentro del Panamericano de Artes Marciales que se realizó en Zapatoca Dialogamos con el Sensei Iván Melchor de México y el Sensei José Pascual Ayala de Puerto Rico En el Panamericano Isma de Artes Marciales realizado en Zapatoca Sostruimos un diálogo con el Sensei Iván Melchor y el Sensei José Pascual Ayala De las delegaciones de México y Puerto Rico respectivamente Quienes inicialmente nos comentan la experiencia vivida acá en Zapatoca Wow, única, una experiencia única desde el comienzo, desde el día uno, desde el momento que aterrizamos aquí en Colombia Es la primera vez que vengo a Colombia, la primera vez que traigo un equipo a Colombia Y ha sido una experiencia inolvidable Ya hoy estamos en la competencia, ha sido una competencia excelente, de una sana competencia Estamos bien gozosos, bien contentos con el trabajo aquí Maestro, coméntenos cómo es la experiencia, cómo es todo el trabajo que ustedes deben realizar Para poder desplazarse hasta Colombia Mira, no ha sido fácil, dos meses es un poco intenso Que son dos meses de preparación para los pasajes, para sacar el dinero Para que los muchachos puedan representar a la isla de Puerto Rico Estamos súper contentos con esas personas que hicieron el trabajo Que aportaron, que ayudaron para que ese sueño de estos muchachos se haga realidad Así que fue un trabajo algo difícil, en un poco tiempo, pero con mucho éxito Y aquí estamos, gracias a Dios ¿Qué apoyo reciben en Puerto Rico de parte del gobierno? Mira, es un poco difícil, las cosas no están tan fáciles Pero sí tengo que decir que el alcalde de mi pueblo, del pueblo de Sabana Grande Que es lo que estamos representando al pueblo de Sabana Grande Él se ha votado con el grupo, él le ha dado un incentivo a los muchachos para que estén aquí Él está pendiente, de hecho ahora mismo vi una presentación de parte de él desde Puerto Rico Ya poniendo fotos de lo que nosotros estamos haciendo aquí en Colombia Se siente orgulloso de lo que nosotros estamos haciendo Nosotros nos sentimos orgullosos del trabajo que él ha hecho con el equipo Bien contentos Coméntenos un poco acerca de su escuela Pues yo tengo en Puerto Rico dos escuelas Hace ya 20 años Trabajo con dos escuelas Una la trabajo en la ciudad de Ponce, Señorial Ponce Y la otra en Sabana Grande Allí trabajamos con niños desde 4 años en adelante Hasta adultos Y donde me inviten Para nosotros llegar con un equipo Allí nosotros vamos No hacemos escogidos estudiantes Allí va todo el que quiera y pueda asistir al evento La pandemia nadie estaba preparado para ella ¿Cómo vieron ustedes esta experiencia? La experiencia de la pandemia, de hecho este evento ya se había coordinado previo hace un año atrás No se pudo dar por la situación de la pandemia Nosotros planificamos este evento en México Cuando nos reunimos en México No se pudo dar Fue algo difícil pero Seguimos trabajando con nuestras escuelas Nuestros equipos Ha sido difícil ese tema de la pandemia Pero lo hemos sobrellevado bien Por eso estamos hoy aquí en Colombia Gracias a Dios ¿Por qué seleccionar a Zapatoca Un pueblo pequeño, un poco distante Y no una capital donde es más fácil llegar? Bueno, ese tema Lo trabajaron los muchachos de acá De Colombia Junto con el director de ISMA En México Pero sí, cuando nos dieron a nosotros Y nos dijeron dónde iba a ser Nos presentaron los videos de lo que es Zapatoca En Bucaramanga Todo el mundo quedó fascinado Para allá hay que ir Tenemos que ir Y la atención ha sido extraordinaria Y eso es lo que uno se lleva Las cosas bonitas así La atención Bueno, usted lo vio a través de videos, de fotos Hoy en día que está acá en Zapatoca Un concepto del pueblo Ya estamos gozándonos Pero ya tenemos una salidita por ahí pendiente Del lunes en adelante Vamos a estar hasta el jueves Y espero disfrutarme de todo lo que hay por ahí Todo lo más que pueda Anoche en la inauguración No se habían iniciado las competencias Y ya habían campeones Usted era uno de ellos Sí, así es Gracias a Dios, ¿verdad? Catalogan como eso Pero el éxito del campeonato Es poder traer muchachos jóvenes Que están emprendiendo ese futuro Hacerlos personas de bien Poder traerlos a un país como este Y puedan compartir con todas las personas de aquí Y ver que se puede hacer una patria A distancia también ¿Por qué invitar a los padres de familia Para que apoyen a los chicos Para que pertenezcan a la escuela? Es algo vital La familia, el grupo Uno como maestro puede llevarse 10, 15 estudiantes solos ¿Verdad? A competir Pero no es lo mismo cuando está con la familia A mí me gusta que la familia apoye El crecimiento debe ser el núcleo familiar entero Cuando la familia está allí presente Eso es otra cosa La organización ha hecho un esfuerzo único Para que esto se dé ¿Cómo ha sido ese trato? Mira, ha sido súper Desde el principio, como le dije La llegada y la acogida Cuando nos recibieron aquí Ha sido excelente La atención El conseguirnos esta área Para minimizar los gastos en hoteles Y en otras cosas Ha sido fascinante Así que Esperemos eventualmente En otros eventos ¿Verdad? Venideros Ya sea aquí en Colombia O en otro lado Que sigamos superando Esas expectativas De lo que nosotros podemos hacer Usted ahorita me decía Que habían realizado Algunas actividades Que reciben apoyo Del gobierno local ¿Qué clase de actividades Se hacen en su isla Para asistir a estos eventos? Bueno, allí nosotros Hacemos actividades Como venta Se pide hasta en las luces Muchas veces Pero el gobierno A veces aporta directamente Por ejemplo El gobierno De donde yo represento Que es Sabana Grande Él aportó a cada estudiante 300 dólares Para que estuvieran aquí presentes Ya eso es un éxito Eso es casi la mitad del pasaje Para poder estar aquí Nosotros nos sentimos agradecidos Siempre y cuando Estos proyectos Se hagan con seriedad Y como nosotros Queremos hacerlo Con la verticalidad que llevan Siempre nos van a apoyar El sensei Dios en desapareció Anoche En la inauguración Nos decía que todos ganamos Y que todos tenemos Una segunda oportunidad Debido a la pandemia Eso es así Sí, no Ahora mismo Esto es una segunda oportunidad Que tenemos El sobrevivir a la pandemia Colombia Ahora mismo Estaba hablando con un amigo De Venezuela Que me dijo Que perdió a su papá En la pandemia O sea El estar aquí presente Ya nosotros ganamos esa batalla Y tenemos que seguir luchando Con estos jóvenes Con el deporte Con todo lo que se puede hacer Unificar todo lo que se puede hacer Para vencer todo lo que venga ¿Cuál es la importancia Para sus estudiantes El participar de un evento de estos? Guau Eso les engrandece Aquí nosotros no venimos A llevarnos un premio Venimos a ganarnos la experiencia Ganamos amistades A conocer A crecer como seres humanos A aprender a competir Una competencia sana Y fuera del país de nosotros Es que mejor que hacerlo de esa manera Salir fuera del país A competir Para llevarnos esa experiencia No ir a llevarnos una medalla Que puede caracterizar a una persona Como que es bueno No El mero hecho de estar aquí Ya logramos el objetivo Es un deporte fuerte De golpes Y finalizan entre amigos Eso así Es un deporte competitivo De contacto Aquí es donde menos personas Se lastiman Como yo digo a la gente Hacemos un deporte de contacto Fuerte Pero no es una realidad Es simplemente el momento La estamina del momento Pero lo demás Ya un abrazo Y seguimos Y a compartirlo ahorita con él Muchas gracias maestro Bienvenido nuevamente Agradecido De verdad que si Agradecido con todos ustedes Maestro Iván Bienvenido a los Panamericanos Bienvenido a Colombia Bienvenido a Zapatoca Hola que tal Muy buena tarde El gusto es mío Muchas gracias por recibirnos aquí En su país Bueno coméntenme Como ha habido la experiencia Hasta este momento Extraordinaria de verdad Que es algo magnífico Algo pues vaya Que no tiene ni palabras Nosotros hicimos un gran esfuerzo Para venir para acá Por la pandemia y todo ello Pero ha valido la pena Cada una de las cosas Que se han realizado Anoche en el momento De la inauguración Nos comentaban precisamente Sobre la pandemia Pues nadie la esperaba Y cambió un poco El estilo de vida de todos ¿Cómo pudo de pronto La pandemia afectar El proceso que llevaba En su escuela? Pues vaya Aquí lo bueno Es de que nos reinventamos Eso es lo más extraordinario Y nos unimos De hecho de la pandemia Surgen los Panamericanos Porque ahí creamos Un torneo en línea En el cual participaban Todos los países Que están ahorita presentes Entonces ahí nos dimos cuenta Que esa unión Podía ser más fuerte Para estar en físico Que es el día de hoy Tal vez a algunos No les fue tan bien Con los pasaportes Algunos permisos Pero aquí estamos Los que tenemos que estar Bueno, este deporte No es muy popular No es muy conocido Acá en Zapatoca Comentan acerca de ISMA ¿Qué es ISMA? Ya, la ISMA Es la International Society O Martial Artists Es una organización Que se encarga De levantar a todos los latinos Realmente hay muchas ligas En el arte marcial En el karate Es por karate Pero no le dan el peso Vaya a algunos De todos los que es De Latinoamérica Entonces lo que queremos hacer Es una familia Es una unión Es algo grande y bonito ¿Qué es esto? ¿Cómo surge precisamente Esta organización? Pues soy afortunado A ser el hermano Del director De la organización De la ISMA Él de muy pequeño Pues vaya Tiene algunas cadencias Pero su enfoque es Siempre ver Los avances De los muchachos Y el mirar Que un alumno Cambia la ideología Con visitar otro país Ver otras culturas Vaya a él En orgulloso Por lo cual Él crea algo Que se llama la ISMA Y es esto que estamos viviendo El día de hoy La parte económica Es uno de los factores Más primordiales Y más difíciles Para poder asistir A eventos como estos ¿Su escuela Cómo hace para poder venir? Sí, claro Totalmente Pues algunos de mis alumnos Vaya Tuvieron que hacer Algunas rifas Algunos pidieron Apoyos de la familia Y todos Pues vaya Con el enfoque De algo bonito Que es esto Entonces yo creo Que cuando hay Apoyo de la familia Se puede todo Bueno, aquí en Colombia Es un poco difícil El tema económico Como en todas partes Pero el gobierno Este deporte Poco apoyo Recibe De los entes gubernamentales En México ¿Cómo se maneja este tema? Sí, es igual Es igual Es igual o peor Yo diría Pero siempre hay alguien Como en este caso La persona responsable Del colegio Donde estamos quedando Que siempre apoya Siempre hay un corazón Ahí Que está listo Para las personas Que quieren avanzar Un poco ¿La organización ¿Qué le ofrece A las escuelas Que asisten? En cuanto a alojamiento Alimentación Ya no, no, no Yo quiero dar Un reconocimiento Tremendo Estamos viviendo Una experiencia Fantástica De verdad Que hemos tenido Oportunidad De viajar A otros países Pero nada Como aquí De verdad Que son unas personas Lindísimas Y de reconocerse ¿Por qué tomar la decisión De desplazarse De México A Zapatoca Para este evento? Ya, porque la idea es De que el profesor Aparicio Fue de los primeros Que confió En el proyecto De el ISMA ISMA Internacional Entonces Siempre Quien está en la foto Sale Quien no Pues vaya A la próxima ¿Por qué invitar A padres de familia Y a estudiantes A pertenecer A las artes marciales? Porque esto De la ISMA Es eso Es una familia Si A nosotros Triangulamos Entre el alumno El sensei Y la familia Tenemos un éxito Si alguien falta Probablemente No pueda asistir A un evento Como estos Hay apoyo tremendo Yo traigo Alumnos Que vienen solos Pero la familia Hizo todo lo posible Para poder estar Con ellos En este momento Durante la pandemia Durante el aislamiento Su escuela ¿Cómo siguió funcionando? Pues nos adaptamos Al nuevo sistema Allá le llamamos Una plataforma Que es por Zoom Y todos a través De una pantalla De forma digital Entonces yo En lo particular Eso era mi forma De vivir Yo no hago karate Mi vida es el karate Y para poder seguir adelante Pagando las rentas Tuve que adaptarme A esa nueva modalidad Que es transmitir Las clases Del otro lado De la pantalla De alguna manera ¿De alguna manera La pandemia Le puso algo De freno A su proceso? Pues yo creo Que más allá De poner el freno El freno Nos hizo evolucionar Porque hay muchas cosas Que no se valoraban Una de ellas Es de esos momentos Que de plano Nos sentimos Una satisfacción tremenda Me imagino Me imagino que cuando Tomaron la decisión De venir a Colombia A Zapatoca Específicamente Empezaron a navegar A visualizar Cómo era Zapatoca Hoy en día Que ya está acá Un concepto Pues nada que ver Con lo que imaginábamos Realmente nosotros Llegamos a Bogotá De ahí fuimos A Bucaramanga Y de aquí llegamos A este lado Que es el paraíso El clima está precioso La vista está Extraordinaria De verdad que ha valido La pena Cada uno de los esfuerzos Que se han hecho Para llegar acá Muchas gracias Con su tiempo Por venir a Pará No, gracias a ustedes De verdad Muchas gracias Ya puedes cumplir El sueño De volver a recorrer Colombia Porque Colombia Te está esperando Te espera la calidez De una sonrisa La alegría De los reencuentros En los restaurantes La diversión Que acelera Tu corazón En nuestros parques Te espera La cultura En los museos El poder De la historia De los monumentos La tranquilidad De los ríos La adrenalina De aventuras Inolvidables Y la magia De nuestros pueblos Colombia Te está esperando Porque Colombia Sin ti No es Colombia A viajar Con responsabilidad Yo voy La ilustración Cambió de manera Radical A la humanidad Si desean saber Que fue la ilustración Y cuáles fueron sus exponentes La profe Mónica Nos hablará A continuación Sobre este tema Hola Soy la profe Mónica Hoy les traigo La literatura Del siglo XVIII Conocido como El siglo De las luces Bienvenidos El siglo XVIII Es el llamado Siglo de las luces Por la confluencia De corrientes intelectuales Basadas en la razón Los métodos científicos La propagación Del saber Y la modernización De la sociedad Que lo caracterizan Empiezan a desempeñarse Actividades propias De la burguesía Rompiendo las estructuras Sociales Tradicionales En la filosofía De la época Se adoptan El racionalismo Y el empirismo Como métodos De conocimiento científico Que conducen A un gran desarrollo Individual y social Estas ideas Fueron propuestas En el siglo anterior Por filósofos Y científicos Como Descartes Bacón Y Newton A finales del siglo XVIII El filósofo alemán Kant Publica su crítica De la razón pura Obra que sirve De base Para explicar Que la razón Solo debe aplicarse A los hechos De los que tenemos Experiencia El empirismo Se convierte En el instrumento Más válido Para el estudio De la realidad Objetiva En España El que más Expone las ideas De la ilustración Es el padre Benito Jerónimo Feijó En sus obras Teatro crítico Universal Y cartas Eruditas Y curiosas Otra corriente Intelectual Muy importante Del siglo XVIII Es el enciclopedismo En los años 1751 Y 1772 Se publica en Francia La famosa Enciclopedia En cuanto a la filosofía Política Hay una insistencia En la libertad espiritual Al mismo tiempo Que aumenta La política Centralizadora Como parte De la centralización Del poder Hay una abolición De la mayoría De las instituciones Políticas Autónomas Los reinados De Felipe V Fernando VI Y Carlos III Son los del llamado Despotismo Ilustrado Caracterizado Por un monarca Absoluto Rodeado De una minoría Culta Cuya política Se basa En las reformas Encaminadas Al progreso Cultural Y material Del país Sin la intervención De la mayoría De los ciudadanos Se fundan Varias instituciones Sociales Como la Biblioteca Nacional En 1712 La Real Academia Española En 1713 Y la Real Academia De la Historia Entre 1726 Y 1739 Se publica El Diccionario De Autoridades Iniciando una Estandarización Del idioma En la arquitectura Del siglo XVIII Se observa La continuación Del estilo barroco Junto a las formas Más sencillas Y simétricas Del neoclasicismo Durante el reinado De Felipe V Se construyó El Palacio Real En Madrid La arquitectura Neoclásica Alcanzó Su máximo vigor Durante el reinado De Carlos III Con la construcción En Madrid Del Ministerio De Hacienda La Puerta De Alcalá El Museo Del Prado Y el Observatorio Astronómico El pintor Más famoso Del siglo XVIII Y de principios Del siglo XIX Es Francisco De Goya Nacido en Zaragoza En 1746 Llegó a ser Pintor de Cámara De Carlos IV Y como pintor De la corte Hizo retratos De los reyes Y de los personajes Más poderosos De la época El género Más propio De la época Es la prosa Y en particular Se cultiva mucho El ensayo La prosa Se emplea Para criticar Los vicios sociales Y las costumbres De la época En obras como La vida De Diego de Torres Y la historia De Fray Gerundio De Campanzas Del Padre Isla El teatro neoclásico Se caracteriza Por su insistencia En las tres unidades De tiempo Lugar Y acción Y por su finalidad moral Un género dramático Cultivado por dramaturgos Como Ramón de la Cruz Es el Zainete Una comedia breve De carácter popular En que se retratan Las costumbres Del Madrid De aquel tiempo Otros dramaturgos Como García de la Huerta Nicolás Fernández De Moratín Y el mismo Jovellano Se emplean En conseguir Una revaloración De la tragedia Forma dramática Casi desconocida En la literatura Del siglo de oro La figura más importante Del teatro De la época Es Leandro Fernández De Moratín Hijo de Nicolás Y autor De cinco comedias De intención moral Bueno Esta fue una breve Explicación De la literatura Del siglo De las luces Espero que les haya gustado Nos vemos En una próxima lección Estábamos preocupados Por continuar Nuestros estudios Por eso hablamos Y trabajamos Con el gobierno En el Pacto Colombia con las Juventudes Para sacar adelante La matrícula cero En estratos Uno, dos y tres Una ayuda Para los que estudiamos En instituciones públicas De educación superior Técnica, tecnológica Y universitaria Y que ya está asegurada A partir del segundo Semestre de este año Y durante todo El dos mil veintidós Cubriendo el noventa y siete Por ciento De los jóvenes estudiantes En la educación pública La idea es que se convierta En una ley Y una ayuda permanente Pacto Colombia Con las Juventudes El Pacto Joven Avanza Gobierno de Colombia Este martes Treinta de noviembre Se cierran Las inscripciones Para los interesados En participar Del cuarto reto Clan Gómez Bienvenidos a la información deportiva En el magazine De Tele Zapatoca Proyectando la imagen actual El próximo martes Treinta de noviembre Es el cierre Ya de inscripciones Para lo que va a ser El cuarto reto De la familia Gómez Del clan Gómez Y hemos invitado Precisamente A uno de sus miembros A don Jaime Gómez Gómez Para que nos entregue Una información mucho más amplia Relacionada con el tema Don Jaime ¿Cómo ha estado? Bienvenido Bien Muy buenas noches Don Néstor Muchas gracias Sí, ya estamos A sólo cinco días Del cierre De inscripciones Para el cuarto reto Clan Gómez Que se llevará a cabo El 19 de diciembre Jaime dice Que estamos a cinco días Porque la nota La grabamos el jueves Pero ya hoy sábado Este fin de semana Que está saliendo la nota Pues nos quedan Aún menos días De inscripción ¿Cómo va ese proceso? Va muy bien Hasta ahora Gracias a Dios La respuesta Ha sido aceptable Sí Bueno, ¿Cómo va el tema De todo el montaje Toda la organización Los patrocinadores Y demás? Bueno, ya los patrocinadores Los tenemos ahí La logística Ya está caminando Correctamente Ya tenemos todo Lo de Programado Y ya Todo lo que va A llevar el evento Sí Los patrocinadores ¿Le van a hacer mención En la camiseta Que ustedes van a entregar A los participantes? Sí, señor La camiseta Lleva estampados Los logos De los patrocinadores Uno de los motivos Que conllevó Precisamente Que ustedes cierren Inscripciones Con anterioridad Es decir El 30 De noviembre Es para ustedes Precisamente Mandar a saber Cuántas camisetas Tienen que hacer Tema de refrigerios Y todo lo que va a hacer El día del evento Sí, claro Porque nosotros Tenemos un convenio Ahí con un señor En Bucaramanga Que nos hace Las camisetas Pero Hay que darle Ya el número Determinado De camisetas Los patrocinadores Los logos 15 días Antes Para el poder hacer Ese trabajo Y después Nos van a quedar Tres días Para la entrega De las camisetas A los participantes Del evento Recordemos precisamente La fecha de la actividad La fecha de la actividad Es el 19 de noviembre La salida No, de diciembre Perdón La salida es El 19 de diciembre Y la salida Es del puente Gómez Ortiz A las 7 de la mañana Los participantes Tienen que estar Siquiera Siquiera 15 minutos antes Porque a las 7 de la mañana Se da la salida 7 de la mañana 19 de diciembre Es decir El penúltimo domingo Del año Sí señor Exacto Bueno Mujeres Van a participar Muchas más Que en ocasiones anteriores ¿O no? Pues esperamos Que así sea Acá en Zapatoca Creo que van dos Inscritas En Bucaramanga Ya hay como unas 4 o 5 Inscritas Vamos a ver ¿Hay algún límite de edad? Es decir Por lo menor O por lo mayor Para participar No señor No, no hay límite de edad Si un niño quiere participar ¿Lo puede hacer? Pues sí, pero Claro El recorrido Tiene que estar muy bien preparado Claro Tiene que estar muy bien preparado Pero ya un joven De 14, 15 años en adelante Ya puede participar Divinamente Sí En ocasiones anteriores En las versiones anteriores Especialmente la última ¿El más joven Jueve de cuánta edad? Bueno El más joven Tenía 19 años Y el más veterano Era por lo menos Don Raúl Navarro Don Espedito Que ya pasan los 70 años Sí Usted nos habló la vez pasada En el último diálogo Que estos tuvimos Que van a haber dos modalidades Una parte que es recreativa Y la otra parte que es competitiva ¿Se mantiene todo igual? Sí, claro Se mantiene igual Siempre Pues vamos a asistir La idea es Que sea Participativo Pero No hay una premiación En dinero ni nada Solamente hay un trofeo Para el ganador Es como la parte competitiva Que pues van a ser Pues muy pocos Pero van a querer participar Y van a poder probarse A ver Quién hace menos tiempo Quién gana Quién no Entonces para eso hay un trofeo ¿El tiempo del ganador En la parte competitiva Puede estar en cuánto? Debe estar por ahí En una hora y 50 Hora y 52 minutos ¿Los recreativos Pueden hacer cuánto tiempo? Los recreativos Pueden llegar hasta 3 horas Sí Entonces No hay inconveniente ¿Los puntos de hidratación No me los recuerda? Los puntos de hidratación Son en el carro amarillo En Ojo de Agua Buenos Aires La batea Y fuera de eso Vamos a tener unos patinadores Que van en moto Llevando el agua A quien lo requiera Y va a haber carro escoba También hay carro escoba Sí señor En este tipo de actividades Por las experiencias anteriores Hay mucha gente que no llega No termina el punto de meta Pues en los años anteriores Ha llegado todo el mundo O sea porque El reto es hacerlo ¿Sí? Cual sea el tiempo No nos interesa El reto es hacerlo llegar Entonces Hasta ahora pues Hay algunos que Pronto se suben al carro Por ahí unos 2 o 3 kilómetros Mientras descansan Y vuelven y toman la ruta Le preguntaba No solamente por la parte física Sino por la parte mecánica Porque puede haber alguna falla Bueno sí Gracias a Dios En los 3 eventos anteriores No se ha retirado ninguno Por parte mecánica Todos han salido correcto ¿Llegan a la calle 20 Con carrera sexta? Calle 20 con carrera séptima La esquina La esquina del colegio Santo Tomás Correcto ¿En la casa de ustedes? ¿De la familia Gómez? Sí señor En la casa de mis padres Después de la llegada ahí ¿Qué va a haber? Después de la llegada ahí Se le va a dar un refrigerio Se le va a dar un desayuno Y va a haber un ratico De integración ahí Entre todos Mientras termine el último Después se hace la premiación Y ya termina el evento Antes de hablar con Alberto Que nos va a informar De cómo va el proceso De inscripción acá en Zapatoca ¿Cómo va la inscripción En Bucaramanga Y en el área metropolitana? Aclavaba de hablar Hace unos minutos Hablé con Mi hijo Jaime Alberto Allá van 25 inscritos Hasta el momento Entonces esperamos Que en este fin de semana Pues se inscriba Otro buen número De participantes ¿Ese número ¿Lo deja satisfecho Ustedes hasta el momento O no? Sí, claro Claro Porque una de las metas Es lo que decíamos nosotros Llegar a 100 participantes Este año Generalmente aquí en Zapatoca Siempre dejamos Para los dos últimos días Inscribirnos Entonces la invitación Es que lo hagan Que se inscriban Que nos acompañen Y participemos En este evento Tan bonito De deporte Como es el ciclín ¿Qué va a pasar Con esa gente? Porque eso suele suceder Que llegue después Del 30 a inscribirse No Desafortunadamente El 30 se cierran Las inscripciones El primero Se mandan a hacer Las camisetas Y uno de los De los requisitos Que nos exige O que nos pide El señor Que nos hace las camisetas Es que después De ese día Que se manden a hacer No le mandemos A hacer más camisetas Porque él tiene Otros compromisos Entonces se puede confundir Se puede Entonces hasta el 30 Y ahí ya No hay De ahí la importancia De esta nota Porque estamos previo Al cierre del mes De noviembre El que no se inscriba Al cierre del mes Se quedó sin participar Porque es que No falta la gente Que llega a última hora Pero permita De participar Que era que yo no sabía Que fue que me cogió el día Que no tenía el dinero Que una cosa Que otra Sí, claro Sí, claro Eso nos ha pasado ya Inclusive Con el reto De los hermanos Rueda De Ander Alberto Tuvimos ese pequeño inconveniente Porque la gente Ya a los dos días No, que yo me quiero inscribir Desafortunadamente no Porque allá el señor Eso es uno de los requisitos Que él pone No me vayan A después Que una Y después que otra Y después que otra Porque él se confunde Después no Después no nos puede cumplir Y entonces quedamos Él va a quedar mal Con nosotros Ahora, otra cosa Que sucede Es que hay gente Que hace el recorrido Pero no está inscrita Ah, sí, claro El año pasado Hubo 14 ciclistas Que no se inscribieron Pero que participaron También se les da El refrigerio de camino Si la hidratación En el camino También se les dio Pero la medalla no No, no La medalla no Ni el uniforme Ni la camiseta Ni la camiseta Ni el desayuno Acá la llegada Bueno Esas son las ventajas Que tienen las personas Que se inscriben Muy amable Jaime Muchas gracias Don Néstor A usted Y muchas gracias A todos los que En este momento Nos escuchan Y que ojalá Todos los que Les gusta el ciclismo Se inscriban Y participemos Hagamos deporte Que el deporte Es salud Y Zapatoca Necesita Mucho deporte Jaime hace parte De la familia organizadora Pero vamos a dialogar Ahora con Alberto Rueda Pinilla Que Aquí en este lugar En el taller Y almacén En el sprint En la carrera Novena Entre calles 16 y 17 Es el punto De inscripción En Zapatoca ¿No Alberto? ¿Cómo ha estado? Bien Néstor Muchas gracias Muy contentos Muy agradecidos Con todos los deportistas Por la organización Que nosotros tenemos Y a la vez Por la número De inscripciones Que hemos tenido Bueno ¿Usted que es el que Tiene contacto Aquí con la gente Que viene a inscribirse ¿Qué han dicho? Pues Muy contento En sí Porque estamos Nosotros Haciendo un evento Que Que en conjunto Con la familia Gómez Gómez Se ha hecho Ya el cuarta Cuarta vez Y la gente Quiere participar Quiere estar En el deporte Entonces por eso Nosotros también Nos encontramos De una manera Satisfechos Y agradecidos Recordemos ¿Cuánto cuesta La inscripción? La inscripción Cuesta 70 mil pesos Incluye la camiseta Incluye la hidratación Incluye el desayuno Entonces Qué mejor Que poder brindarle A todos los deportistas De esa oportunidad Bueno ¿Ha venido la gente A inscribirse Masivamente acá o no? Acá tenemos Una inscripción Hasta el momento Término Digamos Un 50% Esperamos De que En el transcurso De estos tres días Que nos falten La gente Concluya Las inscripciones Vengan a participar Y pues Bienvenidos Sí Es importante ¿50% son cuántos? En el momento Nosotros Aspiraríamos De que aquí En Zapatoca Nos salieran Unos 30 participantes En el momento Tenemos 15 ciclistas Inscritos Y Como les decía Esperamos Que 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 todavía Hay mucho Mucho corredor Que no ha venido A la inscripción Me preguntaba Alguien Que si tiene Algún plazo Para el dinero O en el momento Que se inscribe Tiene que aportar Los 70 mil El mejor Solución Es que Cuando venga La inscripción De una vez Traiga los Los 70 mil Porque Es Es muy complicado Que cerremos Inscripciones Y hay una persona Que diga O que esté En la lista Que diga Yo debo 30 mil Y no aparece Entonces nosotros Nos quedamos Como el cuento Envolatados Para poder mandar A hacer Los uniformes Que es lo que Más se requiere La plata en el uniforme ¿Qué tipo de personas Se han inscrito? Le pregunto Del sexo femenino Del sexo masculino Gente que Practica el ciclismo Gente que Lo hace de manera Recreativa ¿Quiénes se han inscrito? Yo tengo aquí Por los mayores de edad Se puede decir Incluyéndome a mí mismo Tenemos Damas No tengo inscritas En el momento Me parece Pero sé Que van a venir Personas A inscribirse En el sexo femenino ¿Inconveniente? De pronto Pues no No tenemos Nosotros ese reparo La gente joven De pronto Quiere más competencia Que recreación Y por eso Es que los Que tenemos inscritos Es casi todos Recreativos Jaime me decía Que cuántos Iban inscritos En Bucaramanga O la área metropolitana 25 25 Y 15 aquí Por ahora Van 40 Sí Esperamos De que Dentro de Finalización De inscripciones Tengamos un número Siquiera De 70 personas Que es lo que Nosotros aspiramos A que haya Para el evento De los gómez gómez A las 7 de la mañana Salen del puente Guillermo Gómez Ortiz Hacia Zapatoca ¿Cada uno Tiene que llegar Allá por su cuenta O hay algún transporte? Cada uno Tiene que llegar Al puente Guillermo Gómez Ortiz Sabemos De que No es fácil En vez de llegar Porque la gente Que viene De Bucaramanga También le queda Algo retirado Pero Yo sé Que como no Es un recorrido Tan largo Eso es ya Que están ahí Y yo sé Que lo han hecho Los otros años Este año También yo creo Que sí Lo pueden hacer El hecho El hecho de que Sea un recorrido Exigente Repercute A la hora De las inscripciones Pues siempre Tenemos en veces Inconvenientes Por eso Porque Pues hay personal Que de pronto Para ellos Se le dificulta Mucho La subida Del río Acá Pero Pero a la vez También Si lo hacemos Pensando En lo que es Hacer deporte Es un recorrido De 24 kilómetros Entonces no Claro que Hasta la Virgen Es ascenso total Ascenso total 15 kilómetros Son del río De la Virgen Pero Si la persona Lo hace Recreativamente Desactivatoriamente Llega al pueblo Y entonces Puede Hacer El reto Que llamamos nosotros Ah bueno Norberto Entonces hasta el 30 Son las inscripciones Algo para el cierre Cambiando de tema Como le pareció La participación De Ana Cristina Zanabria En La decima Séptima Versión Del tour femenino Que fue en Boyacá Este año Del 3 al 7 de noviembre Y que terminó En el tercer lugar Y lo de John Alexander Olave Medina En la Trigésima Séptima Versión De la vuelta Al porvenir Donde se tuvo que retirar Por un accidente Pero en este momento Estaba en el podio Bueno Lo de Cristina Me parece excelente Yo Sé que Cristina Todavía tiene mucho que dar Ella es una persona Con Con mucha Experiencia Y pues No tenemos más que decirle Sino que Gracias por participar En nombre de Zapatozka Porque el nombre de Zapatozka Ella siempre lo lleva presente Y pues Activatoriamente Nosotros tenemos que decir De que Hizo un papel espectacular La parte de John Alexander Pues lamentablemente Te lo aclara El accidente Tan lamentable Que tuvo Pero Gracias a Dios Venía haciendo Una presentación Extraordinariamente Buena Y ese día Que se cayó Podía haber ganado La competencia Y lo más seguro Era que hubiera ganado La competencia Porque nosotros Sabíamos De que el ciclista Como tal Estaba en mejores condiciones Que hace que todos los demás Pero bueno Así es el ciclismo Y en este momento Tenemos que decir Que Todo hemos Ha sido mirado Por muchos equipos De marca Y creo que Si Dios nos da la licencia Va a estar en el equipo De tierra de atletas Sí Muy probablemente ¿No? Probablemente Ya Prácticamente Los papeles Están todos Pasados Falta de pronto Un examen médico Si sale Yo creo que Para el año entrante Lo vamos a tener Corriendo en ese equipo Muy amable Roberto A usted Néstor Muchas gracias Y a Cablemío Por esta oportunidad Que nos brindan Nuevamente Decirle a todos Los deportistas Vayamos a hacer deporte Que es lo más importante Para nuestro pueblo Para nuestra salud Para Zapatoca Para todos Gracias Sí porque el fin De esta actividad Hablo de la cuarta versión Del reto Clan Gómez Es precisamente Hacer deporte Actividad física Y una jornada De integración Alrededor de esta familia Muy amables A todos ustedes Estaremos la próxima semana Si Dios nos lo permite Permiso En el Pacto Colombia Con las Juventudes Estuvimos hablando De la importancia De los consejos Municipales de Juventud Un mecanismo Que incluye a personas Entre 14 y 28 años En la participación Vigilancia Y control De la gestión Del gobierno Este será un ejercicio Histórico En la democracia De nuestro país Para más información De cómo elegir Y ser elegido Ingresa a www.colombiajoven.gov.co Sigamos conversando Tú propones Y entre todos Buscamos la forma De hacerlo posible El Pacto Joven Avanza Gobierno de Colombia Hemos llegado A la última emisión Del mes de noviembre Les invitamos A vivir Esta especial época Que se aproxima Llenos de amor Y buenos deseos Nos vemos La próxima semana No nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!